Es el año 1984 y el escritor Akira Toriyama publica su manga llamado Dragon Ball en la revista Shonen Jump y ahora después de 30 años continúa cosechando fanáticos esta estupenda serie que ha tenido adaptaciones para televisión y cine. A lo largo de los años y en diferentes consolas fue en la Famicom de Nintendo donde tuvo su primer videojuego pero fue hasta que Sony lanzó el Playstation 1 cuando en su mayor apogeo de la serie y en el clímax de la serie de televisión se lanzó Dragon Ball GT. Aquí es donde el videojuego y la acción emitían la misma sensación que la serie de televisión y el manga. Ahora después de varios años y varias consolas el último título de Dragon Ball llamado Cinebirds pretende colocarse como el mejor videojuego de la franquicia donde los gráficos no serán un problema para igualar la calidad de escenarios, personajes y sobre todo técnicas y poderes fantásticos. El último título de Nanko Bandai pretende no colocarte en una línea de tiempo de la serie y mucho menos colocarte como algún personaje de este vasto mundo. Ahora tú serás el protagonista al viajar por el tiempo y corregir anomalías con la ayuda de Trunks y la diosa del tiempo y así descubrir quién es el culpable al querer alterar la historia al hacer a los enemigos de Goku más poderosos. Dragon Ball Cinebirds está disponible para el Playstation 3, Playstation 4, Xbox 360, Xbox One y la PC. Aquí no necesitas esperar continuaciones ya que el juego inicia desde Dragon Ball Z hasta la última película de la batalla de los dioses. Recuerda, el destino de todos estará en tus manos. Goku, Cell, Majin Buu, las fuerzas Ginyu, Yamcha, Gohan, Krillin, todos, absolutamente todos están en Dragon Ball Cinebirds. El juego inicia cuando Trunks invoca a Shanlong con las 7 esferas del dragón y pide su deseo, al querer como compañero al mejor guerrero del universo. Aquí tendrás que iniciar la creación de tu personaje, donde 450 opciones serán las que podrán hacer magia, pero lo principal es qué tipo de raza será tu guerrero. Tendremos varias opciones, Namekusein, un Majin, Terricola, un tipo Freezer o una raza Saiyajin. Algunos tendrán opciones diferentes a otros, pero todo se incrementa en nivel y sobre todo experiencia para crear combos devastadores y técnicas de equipo para eliminar lo antes posible a tus contrincantes. Trunks te mostrará la ciudad Toki Toki, donde podremos convivir con otros jugadores para crear equipos de 3 como máximo o entrar a torneos vía online para ganar recompensas. También podremos comprar items que nos ayudarán en nuestra aventura y nos facilitará el camino. Algo curioso es que los vestuarios tendrán relevancia, ya que afectarán la salud, el ki, la resistencia, los ataques, los super golpes y las ráfagas ki. Podrás desbloquear ataques especiales y definitivos que hacen al juego todo un manjar visual. El juego es 100% lineal y solo al acudir con Trunks nos llevará a través de la historia de Dragon Ball, pero serán las misiones secundarias donde solos o en equipo podremos adquirir items, uniformes, habilidades y técnicas. Así que les recomendamos hagan este tipo de actividades para crear a un guerrero letal. Dragon Ball Xenoverse es para todos los fanáticos de la serie ya que lo encontrarán mucho más detallado que cualquier otro juego. Aquí pueden observar una imagen donde como lucen los anteriores juegos y sin dudarlo si tienen lo último en tecnología visual como es una televisión en 4K lucirá genial. Hay que mencionar que el juego tiene algo de estrategia al poder incrementar habilidades y aprender de otros personajes técnicas asombrosas. A lo largo del juego cosnotarán que son 49 personajes a desbloquear, siendo más de 126 variaciones, porque cada personaje tuvo un look diferente dentro de la caricatura. Dragon Ball Xenoverse es el mejor juego de Dragon Ball creado hasta el momento por su calidad de detalle, conservando voces en japonés. Tener a todos los personajes principales de la serie y al capturar la sensación de las batallas, al hacerte parte de ellas y sentir realmente un Kamehameha. En Game Over lo recomendamos a todos los fans ya que es un juego que no deben dejar pasar y si no conoces nada sobre la franquicia tienes que rentarlo o pedirlo prestado y darle una oportunidad a un juego de peleas totalmente diferente. Nos vemos.